Tú eres el banco y me dicen mi perfil es este y telefónicamente contactamos. ¿Y ustedes van a comercializar estos productos? Muy bien. ¿Y lo que van a utilizar como infraestructura Telefonía IP? Telefonía IP y Telefonía Fija. Ok. Estamos acostumbrados a que tenemos que ir a una oficina a sentar un servicioatorio y trabajar siempre. Bueno, hoy se celebra el Día del Trabajo Decente y la iniciativa Teletrabajo pues tiene un stand en Corferias para promover el teletrabajo como una modalidad de trabajo decente. Es una iniciativa que aporta al medio ambiente y que aporta a la mejora de la calidad de vida de todos los colombianos. ¿Y ya decidieron por cuál plataforma Telefonía IP? Aún no hemos decidido. Estoy acá buscando la asesoría, la ayuda del Ministerio de las TIC en el crecimiento de mi empresa relacionado esto con asesoría legal, técnica y un poco de la parte de metodología que está haciendo el Ministerio. Hemos recibido la ayuda, hoy firmamos un pacto entre la empresa y el Ministerio con el propósito de trabajar de la mano para alcanzar este objetivo. Generalmente la gente se ha acercado a preguntar por qué es el teletrabajo, porque no conocen la modalidad, quieren saber de qué se trata o porque saben que tiene que ver algo con trabajar en casa pero no saben exactamente qué es. Entonces están buscando más información, pero el tema que más gusta es el tema de formación y de oferta laboral. Gracias por ver el video.